La desesperación y la indignación de los pobladores del Señor de la Soledad llegó hasta su límite. Hoy paralizaron el transporte en este sector de la Panamericana Norte. Desde las 7 de la noche, los vecinos del sector del Señor de la Soledad tomaron como suyo un sector de la carretera Panamericana Norte, colocando en la vía cilindros y llantas con combustible que fueron encendidos por ellos mismos, causando el bloqueo de esta autopista de sur a norte y viceversa. Bueno, la gente se está levantando porque ya son 24 horas y la finadita no lo trae a su casa para que sea velada. Ha pasado varios accidentes y siempre han hecho estos tipos de protestas pero no hay oído por intermedio de las autoridades políticas. La población está cansada, tenemos hijos, tenemos familias y no estamos libres de los accidentes. Es una Panamericana y creo que debe haber un puente peatonal, acá y arriba. La gente quiere que pongan su puente y ya no se puede ya cómo ya cruzar, eso que queremos nosotros hacer, que sea posible hacerlo con esa gente. Ya es hora ya de que la gente, el pueblo se levante, ¿no? Con fuerza y nos apoyen toditos, pueden saber los de Norvial, ¿no? A ver que vean que hagan un puente peatonal. Ya la vez pasada hicieron ustedes el mismo pedido, pero ¿qué pasó? Está bien, pero nada quedó en nada. Ya ven, no cumplen. O sea, ahora nos amanecemos, aunque sea hasta el día siguiente, pues, ¿qué vamos a hacer? A ver, hasta el día siguiente vamos a seguir si no hacen nada. ¿Desde a qué hora ha empezado esto? A las siete. Nosotros lo que pedimos es puente peatonal, que nos haga. Es lo que nosotros pedimos, es lo que nosotros queremos. Todo a raíz de que ya son más de tres las víctimas que cobra la velocidad e imprudencia de los transportistas y la ausencia de un puente en la zona para el tránsito de los peatones que viven en ambos lados de la carretera, colmando la paciencia de los pobladores, la muerte de Jarumi Espinosa Reyes el día de ayer, una joven de 19 años, quien venía de visitar a un amigo y habría sido embestida por un vehículo que venía desde Chancay hasta esta zona. Los vecinos del sector del Señor de la Soledad pidieron una colecta a todos los transportistas que se encontraban detenidos en la zona para poder darle el dinero a los familiares de Jarumi. Los familiares de la víctima, que incluso vinieron desde Carguaz, reclaman justicia y que se apresuren los trámites para poder sacar el cuerpo de la morgue. Nosotros no vivimos acá, nosotros vivimos allá, porque mis sobrinas no viven acá. Pero yo siempre vengo acá a visitarles. Ahora vienen y se dan con esta sorpresa. Sí, vengo, ponemos la sorpresa, lo que hemos sabido en la mañana y hemos salido inmediatamente, llegamos recién. Un dolor grande. Sí, hemos venido con un dolor grande porque ya no hemos encontrado a mi sobrina, ya falleció. Pero es difícil afrontar esta injusticia de las autoridades que no hacen nada con este tipo de situaciones. Sí, yo quiero que hagan justicia y todo, para que se aconsejan, con tranquilidad, para que queden mi hermana y mi sobrina, para que entiendan, tranquilos. ¿El cuerpo hasta el momento no llega? El cuerpo no llega todavía, recién dice, van a traer. ¿Qué es lo que les han dicho? Sí, así nos ha avisado recién, todavía no hacen llegar el cuerpo. Nosotros también hemos llegado recién acá. ¿De dónde vienen? Caruaz. Sí. ¿Qué es lo que le piden a las autoridades? Nosotros pedimos que apoyen a interrario a mi sobrino, como la atropella ese, no sé, taxi, no sé, ese, no. Nosotros queremos eso, quiero que apoyen. Al cierre del presente informe, el cuerpo de Harumi llegó a su vivienda, donde será velada por sus familiares. ¿Qué es lo que le piden a las autoridades? ¿Qué es lo que le piden a las autoridades? ¿Qué es lo que le piden a las autoridades? ¿Qué es lo que le piden a las autoridades? ¿Qué es lo que le piden a las autoridades? ¿Qué es lo que le piden a las autoridades? ¿Qué es lo que le piden a las autoridades? Gracias.